Y como estan mis queridos gamers, estamos aqui con un nuevo video para el canal chicos Y esta vez chicos, estamos aqui con Pokemon S cerrandolos chicos Y asi es chicos, esta vez estamos con el capitulo numero 8 de esta grandisima serie chicos Que raro que no se me han olvidado los nombres, que raro chicos En fin chicos, esperen Perdonen chicos, pero estoy en una zona donde hace mucho ruido Y lamentablemente no puedo evitarlo Podria esperarme, pero la verdad es que tenia ganas de grabar Y pues si chicos, he estado leveleando a nuestro querido Emily Que como pueden ver, gracias a su querido ataque lluvehojas Hemos podido ganar a Dark, asi es chicos Le gané a Dark, osea la verdad es que yo cuando fui Tenia un miedo de perder, increible Pero al final, como soy como todo pro, termine ganando Asi que nada chicos, creo que tengo repelentes Si no voy a comprar, vale, no tengo Voy a comprar repelentes Porque ahora toca el encinar Y hay unas cuantas rutas donde puedo capturar Y me salio con rima y todo, sabes A ver, vamos a repelente Repelente, vale Cuanto puedo comprar? 23 puedo comprar Voy a comprar 11 Y como se me vale? Vale, tengo Cuanto tengo de pasta? Ah, tengo 4 y algo Pero tampoco es mucho eh Asi que nada chicos Con esto y un bizcocho nos vamos A silenciar Y me voy a poner repelentes Ya que obviamente pues Ahora hay que hacer lo del Farfetch Ahora hay que hacer lo del Farfetch Voy a ponerme el repelente Repelente Y por cierto Si oye mucho eco O mucho ruido Perdóneme chicos Pero no puedo evitar O sea, no puedo Ser capaz de evitarlo Vale Según tengo entendido A ver Si voy aquí Se va por acá Y se va por acá A ver A ver Se va a ir para abajo No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Y que lo sepas A ver Creo que voy a hacer un corte Hasta hacer esto Vale chicos Ya se como es He tardado un tiempo Hay que decirlo todo Pero ya creo Que tengo la idea De como es Ahora tengo que ir por aquí Y tengo que dar toda esta vuelta Y perseguirlo ¿No? Y Ahora Farf Efectivamente Ahora se lo devuelvo Y falta uno Creo ¿No? Wow Has atrapado A Farfetch Bueno Muchas Pero todavía Falta uno más Sabes que Que si pisas Una ramita Si ya lo se No me lo dijiste antes Puto En ver Pues ahora A ver Perfecto Hay que pillarlo Por detrás Y falta un Farfetch Farfetch A ver Aquí hay un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? Un revivir Revivir que Me sirve para venderlo Al menos A ver ¿Dónde está el Farfetch? El Farfetch A ver Esto es un poquito Más complicado A ver Se va por aquí Ahora Le doy A ver Si piso Esta ramita Y ahora Si Hago No puedo Para acá Vale No Entonces Tengo que Hacer que se vaya Para allá Tengo que hacer Que se vaya Para allá Hacer que Mire esa ramita ¿Puede ser? No sé Estoy un poquito Perdido A ver Voy a tener que Hacer un corte Chicos Pero cuando Huya del Pórigo No vayan No vayan a decir Que soy tramposo Voy a hacer un corte Vale chicos Al fin Creo que lo he logrado Ahora hay que ir Por aquí Y capturar Al Farfetch Ahí está Farf Perfecto Aquí tengo Has conseguido Atrapar a los dos Farfetch Muchas gracias El Pokémon Que si Ahora viene El tipo este Me van a dar corte Que ¿Quién puede aprender Corte? Espero que Espero que Machop O sea Machop Por favor Dime que aprendes Corte Machop Machop Vale Antes de todo Se me había olvidado Voy a ir aquí A buscar mis Pokébolas Joder Se me había olvidado A ver Tiene tu Pokéball Aquí tienes Pesobol Que la Pesobol Sirve para Sí Ok Pues le voy a dar Bunguri amarillo A ver que me hace Le voy a dar dos Vale Sí Perfecto Pues ahora A ver Quien puede aprender Corte O sea No tengo ni idea A ver Corte Corte Quien puede aprender Corte Emily Emily o Dark Se me va a enseñar A Emily creo Se me va a enseñar A Emily Pero Pero Uff No quiero enseñarle Corte A ver Le voy a quitar Trueno Porque A ver Le voy a quitar Trueno Pero no creas No creas Que me agrada mucho Igual Debe enseñárselo A Dark Quien puede aprender Terremoto Es que Terremoto Es un atacazo O sea Nadie Porque nadie Quiere aprenderlo Wey Vale Minutos Este video Y a ver Usamos otro Repel A ver Repel 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 Perfecto Cuantas pokebolas Tengo A ver Bolsa Pokeballs Pues Tengo suficientes Dejámoslo ahí Vale Hay que ir por aquí Corte Vamos a usar corte Adelante Vagon Y Esto es lo de Celebi A ver Si es importante A ver si es importante A ver si es importante Nada que es más importante Que yo Puto Ok Sigamos Aquí hay un objeto Creo 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 Sí Ataque X Pues vale Aquí hay un objeto Que no Que no Si es lo que te digas Comprendo A ver Que mi knight Él sabe Donde está Que él Él sabe Vamos knight A ver que es esto Ether Vale un Ether Un Ether Está muy bien Un Ether Vale Vale pues Llegamos Y nos vamos Excelente chicos Y llegamos a una nueva ruta Creo ¿No? Ruta 34 Ahí está Pero antes Yo quiero recordar Que esta chica me da un MT Quiero recordar Quiero recordar Que esta chica me da un MT Ahí está MT12 Que voy a ver que es Ahora mismo Mofa No es mofa O sea No es lo que tú dices Me estás mintiendo MT12 Que es Encanto Encanto No, no, no El MT12 Picadura 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 ¿Quién puede aprender Picadura? ¿Quién puede? ¿Rosipo puede? Pero la verdad Es que no 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 Vale pues Vamos a ver Ruta 34 Y de lleno Vamos Mira el Pokémon Del episodio chicos Y espero que sea bueno Para el cesteto Un Marry Un Marry Que bien Pues un Marry Chicos No jodas Pues un Marry ¿Qué quieres que te diga? Marry Tío En serio Vale pues Lo mato Oh Que pena Mato a Marry Oh Es arcasmo Chicos Te apuesto Que me sale Un pedazo De Pokémon Ahora Te apuesto Que me sale Un Dragonite Te apuesto Que me sale Algo espectacular ¿Verdad? Pues no hubiera valido Celebit No hubiera valido Vale Pues Salgamos De aquí Voy a pegar Con todos estos Ya después Pero es que Quiero capturar Kriketoon No salen muy buenos Pokémon En esta ruta A ver Magnemite Magnemite No sé Cómo evoluciona Pero No Desde luego No Vale Esto es lo de vuelo Y va Buah Buah En serio No me van a dar Un buen Pokémon Por favor Lo pido O sea Necesito un buen Pokémon Por favor Por favor Cargador Joder Tío Si que ya Yo sé de la guardería Wey O sea Ya Gracias Pues no El abuelo este Me tiene que decir algo Cargador Si wey Ya Porfa Gracias Pues ahora si Vámonos Vamos a capturar En esta ruta Que esta es ruta nueva Y Primero que vamos a derruta Chicos Versalia Vale Legendario No vale Recurrente No Hice recurrente Y quería huir Garra dragón Ostias Vale Huir A ver A ver una cosa No No quería pelear No quería pelear Yo no quería pelear Yo no quería pelear Wey Sofoco A ver Sofoco Sofoco Creo que es nueva ruta No Estoy perdido Estoy super perdido A ver Quien tiene un ataque De tipo agua A ver Vamos con No tengo ningún ataque De tipo agua No tengo ningún ataque De tipo agua A ver Espora Espora Lo que A ver A la de acero A ver cuánto le quita La de acero Defensa Subió What the fuck Psíquico A ver cuánto le quita El psíquico Lo mata Lo mata Lo mata Muerto Efectivamente Dark Sube al nivel 18 Ojo con Dark Ojo con Dark Ojo con Dark No niño No te voy a dejar Mi celular Que no Ruta 34 Esto sigue siendo Ruta 34 Pues no puedo capturar En esta ruta Que pensé Que era una nueva ruta Es que Es increíble Tío Yo Yo me Yo I am flipping O sea I am Puto flipping Macho I am Fucking flipping Tío A ver Tiene que haber Otra ruta Por aquí A ver Pokehear Pokehear Tiene que haber Otra ruta Tiene que haber Otra ruta Por favor A ver Mapa A ver Estamos En Ciudad Trigal Abajo estaba La ruta 34 Que es toda esta ruta Y el encinar Arriba está La ruta 35 Que es todo esto Y llegamos A parque nacional Donde es nueva ruta Y esto es Ruta 36 Pues Vamos Arriba Aquí arriba Y vamos A ver Que nos Encontramos Por aquí Que era un Nuevo Pokemon O sea Nueva ruta A ver Nueva ruta Chicos Pero hay que Pelear Hay que Pelear Vale No No hay que Pelear Puedo Pasármelos Puedo Pasármelos Hay a hierba Perfecto Eh Hago el combate Doble No verdad Vale Hago este combate Hago este Combat Y a ver Tienes Pokemones Sidut Sofoco Mis pokemones Están subiendo En nivel 18 Y el próximo líder Está en nivel 19 Cuidado Cuidadito Cuidadito A ver Aipom Vamos con Rosipo Que tiene Tajo cruzado A ver Tajo cruzado De Rosipo Y ese Aipom No muere Desquite No me va a quitar Nada O sea Vale Usopalo A ver Residuos Muerto 282 puntos De experiencia Solrock Vamos a seguir Y voy a hacer Salpicar A ver Salpicar Salpicar Y ese Sorrock Debería de Murir Ahí está Muerto Rosipo Sube Nivel 17 Y perfecto Peleamos con este Y ahora Vamos para arriba Vamos para arriba Que no me vea este Que no me vea ese Volteate Vale Vale Y aquí Ahí no Perfecto Y chicos Recemos Primer Pokémon Segundo Del episodio Growlit Growlit Me lo estás diciendo En serio Growlit Growlit Es que no me va a salir Ningún buen Pokémon Aunque tío Es que es Increíble Es que Es que Yo Yo flipo Men Yo flipo Men Pupitar Venga Pupitar Venga Me pudo haber salido No Pero me sale un Growlit ¿Sabes? Yo y mi suerte Es algo que no puedo Controlar Es que es Increíble Men A ver Vamos a pelear Con este Hay otra ruta Arriba Macho Perfecto Sofoco Sofoco Ese macho Muere O sea Muere por morir Perfecto Se retiene un Pokémon 240 puntos Experiencia Perfecto 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 No No Es que No entiendan Que yo le doy Yo le doy Mi teléfono A gente Es que Mila Los jóvenes Pokémon Que me están saliendo Y no No A mi Me sale Me sale Pues eso ¿Sabes? Me sale Ruta 36 Chicos Nueva ruta Nueva ruta Chicos Por favor Necesito algo bueno Es que por favor Es que lo pido De todo corazón Chicos Tercer Pokémon Del episodio Algo buen Mira tío Lo voy a capturar Lo voy a capturar Si aguanta un sofoco Si lo aguantas Te capturo Yo soy hombre de palabra Lo aguanto tío Lo aguanta macho Venga Con nada Joder men Saque el macho Saque el Pokémon Turrita este La verdad Pokémon Turrita Joder Pokémon Dark A ver Dark Por favor Espora Duérmelo Y a ver Si lo capturamos A ver Si lo capturamos ¿Sabes? Espora Es que Deja de usar Protección Espora Vale A ver ¿Qué le puedo hacer Para que no lo mate? No creo que Psiquico le mate No creo que Psiquico le mate Ahí está Y ahora Pokébola Super Bowl Super Bowl Saque el No voy a gastar Todas mis Pokébolas En ti ¿Qué quieres que te diga? Uno Dos Tres Capturado Wow Capturé un Saque Muy bien Voy a hacer un corte chicos Vale chicos Ahora estoy en un lugar Con mucho eco Este video Va a ser desastroso Tío Es que va a ser desastroso No me quise Se va a llamar Juan Juan se va a llamar Juan se va a llamar El hijo de la gran Este tío Juan A ver Minuto 18 de video Minuto 18 de video Pues Vamos a dejarlo hasta aquí chicos Vamos a la ciudad aquella Y vamos a dejarlo hasta ahí Es que un pupitar No hubiera salido un pupitar tío Yo Yo se lo agradecería bastante Un pupitar ¿Sabes tú lo que es un pupitar men? ¿Sabes tú lo que puede llegar a ser un pupitar? Yo Es increíble mi suerte chicos Es increíble mi fucking Suerte De los cojones chicos No sé si yo me estoy escuchando Porque estoy hablando tan al paso del Del enojo tío Así que nada chicos A ver que ataques tiene el sake A ver que tiene el sake A ver Sake A ver Mover Sake Viento plata Respiro Puño de energía Protección Habilidad Colector Mierda básicamente Datos Datos Mira es que mira Ataque 9 Es que Es que para que capture a este pokemon Es que es increíble tío Sake Es un pokemon Pereza pero pereza eh Aún no tengo un sexteto Es que ni voy a poner a macho Para la layout Macho solamente está de sobra Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el video La mala suerte de este video Ha sido increíble chicos Así que nada más que decir chicos Yo soy Daddyary Conmigo se agrada Hasta el próximo video chicos Este video fue un poquito aburrido Pero espero que me perdonen El siguiente no será así Chao